Bien, el paso ese que veis ahí es el cargalecu. Esta peña de aquí que está aquí entre la niebla y todo eso, allá arriba detrás de esto, son dos tetas. Y todo esto que se ve por aquí, para allá, sería arroba. Aquí detrás de esto está el refugio de Ganguren. Con la niebla no se ve, pero aquí tenéis...